Pero que todo eso exige una palabra, que es la palabra compromiso. La erradicación de la violencia de género solo será posible algún día, si no hay nadie en la sociedad que no esté firmemente comprometido con que eso se produzca. Mientras haya alguien en algún espacio, en algún lugar, dispuesto a mirar hacia otro lado, siempre habrá detrás alguien que sufrirá las consecuencias y tendrá seguramente nombre de mujer. Y es por eso que creo que todo lo que podamos hacer, por sensibilizar, sobre todo a determinadas profesiones, el papel tan importante que tienen dentro de la sociedad a la hora de intentar que las cosas cambien, no deberíamos nunca perder la posibilidad de poderlo trasladar. Yo les invito, porque yo lo he hecho recientemente, en su grupo de amigos o de conocidos a abrir el debate de la prostitución. Si la reflexión final que algunos hacen es que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, hasta convertirse en algo que tiene precio, al final lo estamos introduciendo en el escenario del Producto Interior Bruto. La mujer deja de ser mujer para convertirse en un producto, en un bien o en un servicio, que contabiliza en el PIB. Yo soy un firme defensor de la abolición, de la prostitución, porque creo de verdad que es un camino claro hacia la cosificación de la mujer.